Hoy por fin sale el sol y todo se ve más claro No me resulta extraño, no, hoy me siento mejor La verdad, me equivoqué por haber esperado Algo que ya ha pasado y que no va a volver Debería empezar a buscar otro consuelo O dejarme caer en esta canción para ser Fueron en vano los besos robados, buscarme en otra piel Aquí o allá queriendo encontrar lo que está dentro de mí Me tuve que alejar sin saber lo que estaba haciendo Y dejarme perder en esta canción para ser Y dejarme caer en esta canción para ser Y dejarme caer en esta canción para ser Una señal que dispare el viento Debería encontrar una solución Antes de que sea tarde Otro sacrificio Y ahora tengo tiempo y energías Ya no sirven los pretextos Algo debo hacer Quiero despertar en otra ciudad De un sueño suicida Ya puedo escapar Ya puedo escapar Ya puedo escapar Yo salgo debo hacer 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 Puedo mentirte al decirte que estoy mejor que todo lo que recuerdo Pero sabemos los dos que de a poco estoy falleciendo por dentro Y esa voz maldiciendo un dolor que no puedo borrar Dando vueltas En el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar Cambian las reglas Necesito mudar, necesito mudar, necesito mudar Dando vueltas En el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar Cambian las reglas Necesito mudar, necesito mudar, necesito Necesito mudar, necesito mudar, necesito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.